¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage y hoy os vamos a contar qué nos ha parecido Marvel Dagger Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response Venga, vamos con la calidad del juego Bueno, la calidad del juego Acostumbrados a los juegos de Fantasy Flight Diría que es buena, como siempre En sus juegos tenemos un tablero Que está muy bien definido Define muy bien las regiones del planeta O ciudades, en algunos casos Algunas, a ver, es Marvel, está Wakanda, está Atlantis No pensemos en un mapa mundi real tal cual Estamos viviendo zonas un poco del universo Marvel Y los standees también me parece que son de buena calidad Los dibujos son lo que veis en la portada Están bastante bien Poco más que decir, las tarjetas igual Ilustraciones viene un texto de ambientación de cada personaje En muchos casos que dicen algunas frases o alguna arenga, ¿no? Para ir a la batalla Que eso siempre es divertido Las cartas también me parecen de buena calidad No me parecen de estas malas que se doblan un montón Las cartas son resistentes al Aquarius Sí, lo sé porque a Owen se le cayó una lata sobre las cartas del Swagger Y he sobrevivido todas en perfecto estado Así que, bueno, no lo hagáis Pero bueno, en caso de accidente parece que al menos el Aquarius Entiendo que el agua y el agua y el agua y el agua lo soporta Eso es resistetraya porque esta misma copia del juego nos la llevamos a Discipulos Days Que, a ver, la gente cuida mucho los juegos Nadie hizo nada raro con las cartas Pero al final pasan de unas manos a otras Se sientan unos, se levantan otros Quita peana, pon peana Yo ahora no quiero este personaje, quiero esto otro Venga, intercambiamos, tal Y sobrevivieron como nuevas Y dos días de enseñar el juego y de probarlo Así que dos días de demos los soportó perfectamente Quitar, poner peanas Porque dejábamos elegir en algunos casos No todo el abanico de personajes, pero sí muchos Y esos iban ahí, pupu, pupu, se iban quitando y poniendo Y sobrevivió perfectamente la caja y todos los componentes Así que tengo que decir que la resistencia buena Y hay una cosa que añadir Porque es casi como novedad Está inserto Sabéis que Fantasy Flight no traía inserto Porque aquel cartón doblado nosotros no le llamamos inserto Entonces, bueno, no sé Están cogiendo carrerilla, llevan dos de dos Llevan el Star Wars de Building Game con inserto guay Y este con un inserto guay que te cabe todo colocadito y todo ordenado Así que bueno, perfecto Muy bien, queremos que sigan El manual también, todo muy bien explicado, muy bien ordenado No te deja dudas a nada Así que... Ah, y trae un detallito que creo que está bastante bien Que es la guía de héroes Que yo pensaba que sería la típica referencia del juego Pero no, es para los superhéroes que vienen aquí Pues a ver, si eres más o menos seguidor del universo de Marvel Si siguen los cómics, te los conoces todos No hay problema Con las pelis, pues bueno, ya te va posiblemente a flaquear alguno Entonces tienes ahí unas referencias que te explican un poco cómo es el personaje Y quién es, incluso te viene la referencia de cuando aparecieron propiedades de los cómics Y demás, por si quieres indagar y tirar por ahí Lo cual, pues como friki de estas cosas Me moló muchísimo que te dieran ese tipo de material Y dices, ostras, el primer número de Daredevil pues era este y tal Me parece que está guay Y te ayuda un poco Pues por si no tienes mucho bajo en el universo de Marvel Pues que puedas tener un poquito más para disfrutar La verdad es que viene, como bien decís, la historia para los que no conocen Y no son tan fan de Marvel, vamos a decir Y también para los que son fans Tienen ese detalle Así que han intentado ir a por todas Yo lo veo claro Han intentado ir a por todas Suscríbete Bueno, vamos con la preparación Que sí que lleva un ratito Vale, preparar la partida Tienes que elegir el villano Que es básicamente tu escenario Pero ojo, tiene la virtud O la ventaja de que es muy configurable Obviamente esto conlleva Pues a la hora de montar la partida Pues tienes que tomar decisiones ¿Qué conjunto de enemigos meto con este villano? ¿Cuál? ¿No? Entonces, bueno, preparar el mazo de eventos Elegir el superhéroe Y el aspecto con el que se quiere jugar Entonces lleva un ratillo ¿Vale? Y la preparación no es inmediata Tampoco hay que te vuelvan loco Claro, todo depende de lo que tú le quieras poner al juego Porque si coges aleatoriamente un villano Aleatoriamente un grupo de enemigos Aleatoriamente el héroe O aleatoriamente el aspecto con el que quieres jugar Es pim pam pum Pero si eres de las personas Que quieren echar un rato en decidir Tienes la opción Tienes todas las opciones Que sepáis que puede llevar un ratillo El setup ¿Vale? Yo todas las partidas que he jugado Con Penelopeo en solitario Siempre he intentado que sean temáticas Entonces, pues si coges este enemigo A ver qué conjunto de Esbirros le queda Como guante Y tal Que también pues hace cosas bizarras Si quieres Claro A jugarlo Pero bueno Que sepáis que lleva ese ratillo de preparación Bueno, pues vamos con El juego ¿Qué nos ha parecido? Y esas cosas ¿Qué nos ha gustado? Y que no Pues La verdad es que Yo he visto jugar muchas partidas Porque estuve de demostradora en el Disciples Days Así que vi jugar muchas partidas Y Le vi muchas ventajas Y muy pocos inconvenientes Tengo que decirlo Jugándolo yo Me parece igual Tiene todas las ventajas Y ningún inconveniente Es un juego que Yo veía que se sentaba gente Que no sabía jugar Que no era muy jugona Le costaba un poco más Mirarse todas las acciones y demás Pero se metía en el juego Porque además es Muy cooperativo Entonces necesitas la ayuda de todo el grupo Y la gente enseguida se mete a jugar A mí me parece Que eso está muy bien implementado en este juego Te obliga sí o sí A hacer equipo con el resto Eso me parece una gran ventaja Que me ha encantado Por lo que se presta a que se juegue Es hasta cinco jugadores Entonces se presta a que se juegue a cinco jugadores Sin que nadie se aburra Yo no vi a nadie aburrirse Podías discutir En el sentido de que tú querías hacer una cosa Y otro quería hacer otra Y yo les veía allí debatiendo Como si les fuera la vida en ellos En algunos casos Pero Siempre Estaban todos participando En todo momento Y como la estrategia se había hecho entre todos Se sentían partícipes Aunque otro jugador Estuviera en su turno Estuviera él haciendo su Su ficha de acción Entonces Esa es la gran ventaja Que le he visto a este juego Aparte de que sea de Marvel Para los fans de Marvel Puedes llevar tu personaje favorito Es una gran gran ventaja Que creo que han conseguido Con este juego Y desventaja O que no te haya gustado O que no Sí, al final es lo mismo Porque eso es una cosa Que me ha gustado mucho Desventaja No sé Ahora mismo no se la veo No sé Que Ismael me quita el aspecto Que yo quiero Pero quizás No le veo desventaja Me parece que está muy bien implementado Aunque no te guste Marvel En sí Te vas a meter igual en el juego No veo que sea un inconveniente Tampoco No sé Le veo muy completo Me ha gustado mucho el juego Después podía estar cansada De verlo jugar y todo Pero no, no Me ha gustado mucho Y cada vez me ha gustado más Así que no puedo decir nada malo Bueno, pues yo voy a empezar Por las cosas que no me han gustado Venga Vale Cosa estética Los standees Obviamente con miniatura sería mejor Pero con miniatura Sabe quién se lo compra Claro Pero dentro ya de los Si ya van a ser standees A mí el standee este Que se ve la figura entera Y demás Además con este Reborde luego que tienen Es una cosa que no me acaba de De gustar Ni en este juego Ni en ningún otro Entonces hubiera preferido Standees digamos Estilo Eldritch O estilo Arkham Vale Con esa Que se hubiera El gusto del personaje Con alguna postulita Y demás y tal Me hubiera molado más Que eso Vale Pero es una cuestión De gusto personal No tiene más Pero bueno Y luego El tablero Más allá de si gusta O no gusta A mí me produce Un pequeño problema Y es que Me abstrae un poco De Vamos a decir De la temática De que estoy en el planeta Tierra Vale No lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Pero creo que me sucede Porque las casillas Que no son bases Es decir La que es Nueva York Nueva York Wakanda Pues ostras Wakanda Muy bien Pero las otras que son Rusia oriental Lo que sea Como tienen la bola Esta así como Situación y demás Para mí son como Demasiado grandes Y me ocultan el mapa Entonces Es como que no veo Donde Sabes que te lees el nombre Y dices Ah vale Pues no sé dónde Pero no sé Creo que me rompe Un poquillo Ahí la La inmersión Del planeta Vale Si hubiera Suena más pequeñito Es como que te ves En el lugar Geográfico Donde estás Y me hubiera funcionado Mejor Vale Creo que ahí Para mí Me chirría Un poquillo Vale Maniartipo que es uno Pero ¿Qué le vamos a hacer? Luego Así Cosas que Peguillas que le pongo Pues esas Vale Me importa más Lo del tablero Que lo de los standees Pues el tablero Que me chirría un poco Y me haga extraerme De donde estoy Y demás No Eso sí que no me mola Los standees Porque no me gustan así Pues tampoco pasa nada Cosas que molan Y cosas que tienen muy bien Lo que ha dicho Penelope Es un juego muy cooperativo Creo que Una de las mejores cosas Que hacen Es que se cargan Básicamente El entreturno Porque tú Un jugador juega una acción Y el siguiente juega otra Así hasta que acaban todos Y venga la siguiente acción Todos se les en orden Entonces no hay entreturno O sea Por muy lento que seas No puedes tirarte tres horas Pensando qué vas a hacer Porque vas a hacer una acción Y normalmente En las partidas Se suele discutir antes Porque como es muy cooperativo En plan Pues venga Voy yo a por este O yo voy aquí para la misión Y yo voy a hacer esto Y ya está Ya está decidido Y es hacer las acciones Pues así decir De carrerilla Venga yo esta Yo esta Yo esta Tú esta Entonces creo que Eso es un acierto tremendo Porque no te da tiempo A estar ahí Mientras que otro está pensando Y me dicen Madre mía A ver si decide ya Y tal Uy le quedan dos acciones todavía No Porque hace una Te toca a ti Tú haces la tuya La siguiente otra Y en el discípulo c Yo tuve la ocasión De probarlo un ratito a cinco Y va como un tiro Sí Porque era lo que te digo Discutías un poquito Esto no Yo esto Otro Venga va Todo claro Venga sí Venga va Y te ponías Y pasaba la ronda En un momento Entonces está muy bien Me parece un acierto tremendo Haberlo hecho así La carrera Sele entre turnos Además es tan cooperativo Que acabas sabiendo Las acciones Que tienen otros Entonces O las habilidades Eso está muy bien Porque ya puedes planear No solo desde tu punto Sino desde la del equipo Porque tú empiezas Espera espera Que yo tengo esta habilidad Y si luego tú haces la tuya Que creo que era esta Podemos hacer esto Entonces estás No solo pendiente de lo tuyo Sino de los demás Lo que demuestra Que realmente Hay un equipo Eso lo he visto yo En las partidas Y me ha encantado Luego Lo de los aspectos Pues no es lo mismo Coger uno que otro En función del héroe que lleves Vale Ya sabéis que mi superhéroe favorito De Marvel Es el Capitán América Así que he jugado Siempre con él ¿Vale? Juega en solitario Tenéis una partida en el canal Con otros héroes y demás Pero el Capitán América siempre está Entonces al Capitán América Le he probado todos los aspectos ¿Vale? Y yo llegué a la conclusión Creo que lo puse en Twitter Y le digo El mejor para el Capitán Es el de Determinación Pero para Pantera Negra Pero para Pantera Negra también Que fue el primero que me cogí yo Tienes 20 personajes Con Baba genial Y ahora se lo ha adueñado Es que claro No me deja elegirlo ¿Vale? Quiero ser clara No me deja elegirlo Me dice Yo voy con Capitán América Y con Determinación Y tú coge lo que Pero que ese no es el tema del vídeo Estamos hablando de los juegos No de si yo cojo un aspecto u otro Lo que quiero decir Es que lo suyo es probar Con varios Un personaje Probarlo con varios aspectos Y demás Obviamente hay 6 aspectos 20 personajes Es decir Que un aspecto le vaya muy bien A varios personajes Es lo que más normal Que te va a pasar ¿Vale? Con justicia también Va muy bien De hecho hemos ganado Alguna partida Que la tenéis aquí en el canal Por ejemplo El que no todavía No le saco partido Es al de vigilancia No lo sé Tendré que probarlo más Y demás Pero es un aspecto Que no consigo exprimirlo Es como Sí Ponernos en los comentarios Si habéis jugado Con vigilancia Con quién Para Claro Porque a lo mejor Con algún superhéroe Mejor cuadra Yo con los que he probado De momento Pues era como Uff No sé Al final era como Me da igual Hacer una cosa que otra No le veía igual Que es lo que digo Determinación con el Capitán Va muy bien Liderazgo bueno Funciona con el Capitán Pero es que Determinación funciona muy bien Justicia con Romanov No La otra viuda negra Yelena Con Yelena Funciona todavía mejor Que con Entonces Hay algunas configuraciones Que sí que las ves Que en cuanto prueba Apareces Ostras Este con este Va como un tiro Justicia con Pantera Negra Que va mucho A la de Desafío Pantera Negra Va mucho a desafío Y Justicia también Entonces le pega mucho Pero claro Ya tiene una función clara Que es desafío A saco Entonces eso Que está muy bien Que tú tengas 6 aspectos Los 20 personajes Y a ver cuál coges Cuál no Y probarlos Y hacer tus experimentos Y a ver cuál va mejor Y cuál te gusta más En tu estilo de juego Entonces creo que eso Es también un acierto tremendo Full con protección Va muy bien Full con protección Yo lo he probado con agresividad Y claro También le va bastante bien Pero con protección Yo lo vi jugar Yo lo vi jugar Y dije Madre mi Dios Entonces Creo que es un acierto Otro acierto Que creo Sobre todo para los que Sois mucho de la rejugabilidad De los juegos Y además Muchos jugadores Vais a morir Lo que digo 20 héroes 6 aspectos Muchas configuraciones Para el jugador Y luego cada escenario Depende del villano El grupo de Esbirros De las misiones secundarias Que te vayan saliendo Las misiones secundarias Bueno Pero esas siempre están ahí Pero bueno Sí pero depende De lo que te salga Porque no te salen mil Entonces como te salen Las primeras Pueden variar bastante Sí eso sí va a variar Pero digo que es configurable Porque además Luego el mazo de eventos Tú El villano que cojas Va a tener tres cartas Que van a ese mazo de eventos Y siempre son tres Pues las de Cráneo Rojo Las de Ultron O las que sea Yo he probado todos los villanos Vale El que sea Y cartas de evento Tienes 30 Creo recordar Pero no se juega con las 30 Coges 9 al azar Vale Y las mezclas con las otras 3 Según te dicen las instrucciones Entonces claro Aunque juegues muchas partidas Eso cambia un montón Porque Algún evento se te repite Pero se te repiten pocos Entonces está muy bien Es muy configurable Y en ese aspecto Si os preocupa La jugabilidad con esto Podéis aburrir Y no se os va a repetir Vale Entonces está Está muy bien Sí Y luego Como los villanos Los he probado todos Vale Me gustan todos Lo de Thanos creo Chicos Os ha ido de las manos Fantasy Flight A Estados Unidos Lo veo muy Pero muy difícil Muy muy difícil Los otros Bueno Son asequibles Se les puede ganar Se puede perder Y demás Pero resultan Muy temáticos Con lo que hacen Si además Les pones Los enemigos Estos Los esbirros Temáticos Molan un montón O sea Molan un montón El cráneo rojo Es uno de los que más Me ha gustado Porque él se va moviendo Por el tablero Hacia las bases Entonces Y te las va reventando O sea Se infiltra con Hydra Se va destrozando En ese momento Por el tablero Y dices Madre mía Es muy cráneo rojo Infiltrarse ahí En las instalaciones Y ir reventando Entonces Me gusta mucho Y cada uno Tiene sus peculiaridades Y demás Y resultan muy temáticos Si es verdad Que el autor Que no recuerdo el nombre Le pido disculpas Vale No lo veo por aquí No Hablo en un artículo De que es un juego Que tiene ¿Cómo lo llamo? Una narrativa emergente ¿Por qué? Porque no tiene Textos narrativos O las cartas de evento Un poquito Claro Una carta Pues alguna frasecita y tal Pero no No tiene una narración Y demás Sí, en plan Ultrón somos todos Claro Entonces la narrativa Por así decir Surge según vas jugando Con las acciones Que vas haciendo Y demás Y ahí Si conoces un poco El universo de Marvel Entonces es una delicia ¿Vale? Porque tú ves la acción Del capitán Que te pone intervención Y ves lo que hace Y dices Ojo, es que le veo Llegar en extremis Y plantarse con el escudo Para proteger a los otros ¿No? Y así con todos los personajes Las acciones que tienen Y demás Entonces los combos Como comban Entre unos y otros La partida que hemos subido Aquí al canal Penélope y yo El final En Wakanda Tachara Contra las hordas De Ultrón Esas Dios Entonces Si sabes un poquito Pues enseguida te montas Una película Según lo estás jugando Que mola un montón Entiendo que si no conoces El universo de Marvel Eso no te va a pasar Pues muy bien Estamos ganando Lo que sea Y ya está Entonces si lo conoces Un poquito No te van a ser experto Ni nada Pero a poco que conozcas Un poco los personajes Y demás Es que te montas Una película tremenda Con el juego Lo cual pues a mí Me mola muchísimo Sí Bueno pues poco más Que añadir Suscríbete al canal Si no lo has hecho todavía Dale ahí un buen me gusta Al vídeo Y nos vemos Próximamente Chau 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 ¡Gracias!